Incluso en todos los informativos, en los telediarios, vemos cómo se margina por completo a Vox como si no existiera. Bueno, ya no, ahora ya se está informando de Vox. En televisión española, con muchísima frecuencia, se saca los cuatro logotipos y se deja fuera el de Vox. A pesar de lo cual, desde el famoso Vista Alegre aquel, Vox ha empezado a salir a la televisión, que no salía nunca. Lo que ocurre es que hoy en día la comunicación ya no está controlada solamente por los medios. La comunicación sí que se ha vuelto absolutamente democrática y horizontal. Y están las redes sociales, que funcionan muy bien si se saben emplear. Y yo creo que gracias a las redes sociales los mensajes llegan y sobre todo se evita la manipulación y se consigue contrarrestar las mentiras o las falsedades que se intentan transmitir desde diferentes ámbitos. Ana, quiero defender que algunos programas hemos defendido la pluralidad desde mucho antes de que las redes sociales estuvieran... Yo no estoy acusando a nadie con nombres y apellidos. Yo sí reivindico que algunos, hace muchos años, que damos cabida a muchos. Por supuesto, vamos. En la última persona que estaría pensando en este momento sería en ti. Pero sí que es cierto que hay muchos medios que son tendenciosos. No nos engañemos. Y a lo mejor unos son tendenciosos en un sentido y otros son tendenciosos en el otro. Por supuesto, por supuesto. Pero yo creo que si desde los partidos políticos se es capaz de emplear instrumentos y herramientas que les permitan ser independientes y comunicar directamente con la sociedad, tienen mucho terreno ganado.